Lo hace cualquiera, decir que no tenemos postura política es una postura política en sí misma. La primera gran obra que se considera por muchos de ciencia ficción es la Utopía de Tomás Moro, que a final de cuentas es precisamente un tratamiento de ese lugar paradisiaco, ideal, que no existe. Utopía es lo que no existe o en ningún lugar, sería la traducción directa. Y esa fue la primera obra que podríamos decir que aborda este gran problema, pero desde una perspectiva un tanto positivista, optimista, y es de las pocas. La Utopía siempre ha quedado ahí como uno de los ideales a buscar, una de las búsquedas perenes sobre lo que podríamos hacer con nuestros sistemas de gobierno. Y otro de los grandes puntos de vista con respecto a la política ha sido el libro 1984, que para muchos era la única vertiente de lo que era la política, la vigilancia permanente, la vigilancia del Big Brother, la represión, esta política de represión. Y lo más extraño es que ya hace un par de años, con esta evolución de las redes, lo primero que decían unos autores de The Guardian, es que estábamos en el lugar equivocado, estábamos temiendo todo el tiempo a Big Brother, cuando ya dejamos entrar a Big Brother sin represión alguna con nuestros gadgets. Estamos en el mundo más bien de Adlon Huxley, con esta visión del mundo feliz, a Brave New World se llamaba en inglés, pero este mundo feliz donde existe esta droga, el Soma, que nos mantiene permanentemente felices. A cambio de eso tenemos nuestros gadgets, en donde dejamos entrar, como ya han visto y como ha estado muy sonado actualmente, la participación de Facebook en los comicios de la elección de Trump, que participaron, tomaron muchos de los datos precisamente de Facebook y eso es algo que nosotros brindamos gratuitamente, ya no necesitamos un gran visor represor para entrometerse en nuestras vidas, nosotros mismos le damos sí, venga, vigílanos con esto de Facebook y demás, pero esas son las cosas que en la actualidad están funcionando, antes de eso han existido muchas vertientes, muchos acercamientos, ahorita que decía esto Luisa de la máquina que elige todo y nos lleva a la utopía o nos lleva a la democracia exacta, incluso autores tan, digamos, derechistas o tradicionales como Isaac Asimov, tuvo el fin de la era de multivac, esta computadora que de pronto se convierte en el gobierno mundial y mantiene todo en la utopía y de pronto el factor humano entra a transformarla, transformarla, derribarla porque están considerando que se está viviendo en un estado represor porque multivac decide todo, entonces truenan a multivac y digo muy en la óptica de Isaac Asimov, lo que terminan haciendo es truenan a multivac y de pronto ya no hay forma de cosechar, ya no hay forma de hacer nada porque todo estaba automatizado y la pregunta ahí es ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces bueno, es una postura extrema, es una postura derechista, vamos a derribar el sistema para quedarnos con qué, pero son como los puntos de vista extremos que se han hecho algunos de los escritores más tradicionales de la ciencia ficción, dentro de eso hay muchísimos otros que han tenido vertientes especiales. En México es bien rara la ciencia ficción en el sentido de que nunca logra ese gran avance, digo autores tan importantes como Tayo, que digo es columna vertebral de estas brigadas para leer en libertad, empezó escribiendo ciencia ficción, llamaradas para un tiempo vacío, para una fecha vacía ¿cómo se llamaba? Para una fecha vacía, es uno de sus primeros cuentos de ciencia ficción publicado ahí en Comunidad Conacyt, lo tiene compilado también en un libro de cuentos y es una primera gran revisión a lo que es la política en ciencia ficción y luego saca una noveleta que se llamó Doctor Niebla contra Máscara Azteca, donde también nuevamente estamos en una sociedad represora y un luchador tiene que, luchador así con máscara, tiene que enfrentar y conducir precisamente la lucha contra este estado represor. Son vertientes, pero esto que les comentaba de la cuestión rara que de pronto sucede en México, no sólo él como los grandes autores, el cronista de la ciudad o al menos en mis tiempos de estudiante aquí en la gran capital, era el cronista de la ciudad Tomás Mojarro, tuvo una novela que se llamó Trasterra, perdón, El Valedor, claro, El Valedor que tuvo una novela de ciencia ficción en un premio, el premio Novaro, salió una edición que ahora es más fácil conseguir en Argentina que aquí, si se meten ahí a segunda mano, todos los ejemplares parecen estar en Argentina, no sé por qué aquí no, ¿verdad? Hace un año conseguí uno acá, después de muchos años de haberlo perdido, pero bueno, es también una mirada política a una sociedad posapocalíptica y el tratar de armar desde sus inicios otra vez una sociedad cuando ya todo se vino abajo, hoy ese es uno de los grandes mitos, la única manera de hacer que esta sociedad avance, ese es uno de los grandes mitos actuales, es derribar la sociedad y empezar de cero, como una sociedad primitiva, ese es uno de los grandes mitos ante tanto control que de pronto parece que tenemos tantos satisfactores a los que estamos irremediablemente apegados y no importa lo que hagamos, terminamos volviendo una y otra vez a estos satisfactores, que pueden ser tan simples como este aparatito que es el celular, ¿no? Es que justo me quedo pensando en los ejemplos prácticos que tenemos en este 2018, que se pueden retomar de ejercicios de la ciencia ficción de la más clásica y de la más contemporánea, ahorita discutimos por qué hay ciencia ficción clásica y contemporánea, que es algo muy divertido, pero por ejemplo, los que están aquí con nosotros, ¿conocen a Alexa? ¿Nadie conoce a Alexa? Bueno, yo la verdad es que no estaba familiarizada con Alexa hasta hace muy poco tiempo que se vuelve un escándalo en Estados Unidos, voy a tratar de regresar en el tiempo. Hace unos años los Wikileaks sacaron información de que Amazon le daba información a la CIA de los perfiles de los compradores, es decir, si yo me meto a Amazon y me compro el libro de Gerardo Porcayo, Amazon dice, subversiva, le manda la información a la CIA, ¿no? Y ya, pero ¿qué es lo que puede saber de mí finalmente la CIA? ¿O qué es lo que le puede importar? Quizá muy poco. Entonces, muchas personas dejaron este escándalo pasar porque decían, pues yo no tengo nada que esconder y el que nada debe, nada teme. Entonces, no pasó nada. Se queda este escándalo de que la CIA está recuperando información personal de todo el mundo, no solamente de los estadounidenses y muchos años después aparecen, por ejemplo, los teléfonos que tienen a Siri o los que tienen otras aplicaciones que te ayudan a resolver tu vida cotidiana y Amazon, que bueno, como ustedes saben, es dueña de casi todo, dijo, yo también quiero jugar y entonces saca un aparatito que se llama Alexa, que es una suerte de cubito que pones en tu casa y estás lavando los platos y dices, Alexa, hace mucho calor, baja la temperatura, y Alexa, sí, Luisa, la temperatura baja y, gracias, Alexa, Alexa, ¿cuánto es dos más dos? Y Alexa, es cuatro, Luisa, ah, ok, gracias. Y así va Alexa respondiendo estas preguntas hasta que alguien recuerda el escándalo de Wikileaks, el escándalo de Amazon y la CIA y dice, bueno, yo tengo un aparato en mi casa que tiene un micrófono que me está escuchando las 24 horas al día, no importa de qué esté hablando, pero mientras yo discuto puedo hablar de temas como revoluciones, como violencia, como pedofilia, como pornografía, como cuánta cosa se les pueda ocurrir que yo pienso que se va a quedar en mi privacidad y, oh, sorpresa, no estoy consciente de que quizá… Estas grabaciones y se está mandando a la CIA. Entonces, esta persona que se acuerda de este escándalo le pregunta, oye, Alexa, ¿tú para quién trabajas? Y Alexa le contesta, yo trabajo para Amazon. Todo esto está videograbado, para los que se quieran meter a internet y buscar estos videos de Alexa, se van a poner la divertida de su vida. Y le dice, bueno, Alexa, y si trabajas para Amazon, ¿recuerdas el escándalo donde Amazon le entregaba información a la CIA? Y Alexa se queda como cualquier robot. No, pues no entiendo tu pregunta, ¿la puedes replantear, por favor? Y entonces al sujeto que se le ocurre hacer esta pregunta le dice, Alexa, tú grabas mi información personal y se la envías a Amazon para que se la proporcione a la CIA. Y entonces lo que hace Alexa es que en ese momento automáticamente se apaga. Y bueno, este señor sube el video a YouTube, dice, oigan, ¿qué es esto? Y entonces muchas personas comienzan a hacerle la misma pregunta a Alexa en diferentes partes del mundo y ¿qué creen? Bueno, que en todas las partes del mundo Alexa se apaga cuando le hacen esta pregunta. Y revisando los códigos legales de Amazon, los códigos legales de todos los robots, resulta que la inteligencia artificial, si es que ya se le puede considerar como tal, no puede mentir, como diría Isaac, así mueven sus tres leyes de la robótica. Y entonces, como no puede mentir, legalmente si tú mientes en Estados Unidos, hay unos demandones que para qué les cuento, aquí no, ¿verdad? Aquí cualquier político 80 días antes de que se acabe su mandato dice un discurso bien padre y ya le perdonamos todas sus mentiras y sus idioteses, pero allá no. Entonces, al aparato le conviene más apagarse que mentir. Y este es uno de los grandes ejemplos de cómo una ley quizá tan simple como las que planteaba Isaac Asimov, que ustedes ya las conocen. A ver, ¿quién me puede decir una de las leyes de la robótica de Isaac Asimov? Una. Un robot no puede dañar a un humano. ¿Qué otra? Sí, si tiene un robot, debe o menos ser el humano, a menos de que contraponga la primera ley, que es que no lo puede dañar. Y la tercera ley es que el robot no puede dañarse, a menos, a menos, a menos, a menos de que haya, digamos, fallado alguna de las dos primeras. Es decir, si el robot no obedece o si el robot lastima a otro humano, entonces ya lo podemos destruir. Pareciera que es muy simple y que pertenece a los terrenos previos a la Primera Guerra Mundial. Y no, resulta que son las mismas leyes con las que seguimos hablando de inteligencia artificial y con las que, por ejemplo, actualmente tenemos una aplicación en Facebook. Me encanta porque Facebook sigue sacando aplicaciones para que nos metamos y demos información y seguimos cayendo, pero es otra historia, que si no me equivoco se llama EMI y EMI te ayuda a discutir los procesos electorales. Y tú le dices, EMI, es que ¿por quién voto por Andrés Manuel? Y EMI te dice, eso no lo sé. Pero pensando, Gerardo, en todos estos avances que ya tenemos en la vida cotidiana, podríamos reflexionar no solamente en los autores más, en los más sobresalientes, sino en todas estas historias que pensábamos que nunca nos iban a alcanzar y que de pronto ya nos están dando cachetadas y nos hacen pensar que la ciencia ficción contemporánea ya es nomás ficción, porque ya todo está pasando aquí. Bueno, ahí es un poquito difícil abordarlo, es decir, el lector de ciencia ficción o muchos de los autores de ciencia ficción, para no irnos con los lectores, suelen ser paranoicos y muchos de quienes leemos… Como Philip Kaddick, que era súper paranoico. Sí, como Philip Kaddick, muchos de los que leemos creemos muchas de esas estrategias y a mí, de hecho, el futuro ha resultado decepcionante en el sentido de lo grandilocuente. Es decir, todas las artimañas bajas están aquí operativas, funcionando. Las primeras robots que están funcionando hoy en día tienen encomiendas sexuales, cuando en la vieja clásica ciencia ficción era lo que menos sucedía, para llegar a que un robot aceptara comportamientos sexuales, había que romper todas sus leyes prácticamente. Esto como ejemplo de esta corrección política que supuestamente sigue imperando. Estamos en una época muy extraña donde lo que trasciende es esa corrección política, pero debajo de ella corren mares de porquería y muchos movimientos terribles en ese sentido. Hay muchísimos autores que exploraron todas estas vertientes antes de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, estaban estas visiones de robots Terminator, tipo Terminator, mucho antes de que existiera Terminator, donde eran máquinas de matar, simple y sencillamente. De los primeros relatos de Philip Cadick, todos ellos son robots que tienen una finalidad o bien militar o bien comercial. Hay un cuento bien especial de Philip Cadick en que el robot es un vendedor, se dedica a vender y obliga o trata de obligar a su humano asignado a comprar a como dé lugar, y lo persigue a lo largo de todo el sistema solar, porque tiene que cumplir su misión de vender. Podríamos detenernos un momento y quizá hablar de Philip Cadick, que desde mi punto de vista es el autor más político de todos los autores de ciencia ficción, justamente por su personalidad paranoide, algunos lo llamaban el gran profeta de la ciencia ficción, no lo sé, no lo sé, pero en lo personal creo que a muchos nos tocó ver Blade Runner y después decir ¿y de dónde salió esto? y regresar al texto y decir ¡ah! esto es soñan los androides con ovejas eléctricas y empezar a darle la vuelta a la obra de Philip Cadick que es riquísima, que habla por supuesto de la opresión política, de la manera de vigilancia. Yo creo que si por ejemplo tomamos el tema de ley de seguridad interior de nuestro país y empezamos a hablar de los temas de seguridad que tanto nos preocupan, es urgente leer a Cadick y leer el reporte de la minoría, el Minority Report, o leer, no sé, bueno, pueden ver la película también, que no está mala, pero si lo pueden leer, por favor lo van a disfrutar muchísimo, Minority Report, Total Recall, que por cierto este se volvió muy famoso por esta película de Arnold Schwarzenegger, que la pregunta ahí era, ahora sí que o lo soñé o lo viví o lo vivió o lo soñé, este será el que le implantan recuerdos para tener una vida muy gozosa y de pronto se da cuenta de que el implante es el otro porque él en realidad es un agente que le están tratando de hacer creer que es una persona normal, más o menos por ahí va el relato. Minority Report, Ubik por ejemplo, Ubik es un librazo que además ya se mete en terrenos de religión, de cómo este sistema opresor se vuelve nuestro dios, este sistema neoliberal se vuelve el dios de todos los que estamos aquí y de pronto es compra, vende, compra, vende. Yo creo que este autor en particular experimentaba con drogas, era un rebeldazo, de pronto dice, hay una historia que cuenta, es Eric Crump, si no me equivoco, el ilustrador Eric Crump, que lo han visto porque tiene estos dibujos súper excéntricos, con ojos y venas y cosas, cuenta que un día estaba Philip Cadick con su esposa y con su hijo y que le estaban pasando muy bien, que le tocan a la puerta y que era una mujer que le estaba dando cosas como de testigo de Jehová y que él dijo, no sea payaso y en eso una luz rosa le toca la frente y lo hace alucinar por tres días y de ahí él escribe uno de los libros pues quizá emblemas de la ciencia ficción que es El Hombre en el Castillo, The High Man in the Castle, The Man in the High Castle, que es una verdadera maravilla que se basa, si no, trataré de no quemarles las historias porque de verdad recomiendo que las lean, toma el I Ching y hace una suerte de viajes, es que no son viajes en el tiempo, es un libro muy complicado, son mundos posibles, mundos alternativos, qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial no la hubieran ganado los que la ganaron, sino los otros, creo que es una obra riquísima. Sí, y es una obra que hizo consultando todo el tiempo al I Ching para saber cómo moverlo, esta obra fue adaptada ya por… digo, lo mejor de Blade Runner 2 es que trajo como consecuencia la publicación de toda la obra y entonces ahorita después de ser un autor de culto, Philip K. Dick, que no se conseguía más que en librerías de viejo, ahorita pueden conseguir la mayor parte de su obra en librerías normales. ¿Te gustó Blade Runner 2? Blade Runner 2 a mí me gustó, sí, pero quizás hay que entender que es una secuela de la película tal cual, el mismo Philip K. Dick vio una versión primeriza de Blade Runner y le gustó, pero dijo es como un complemento al libro, es como una versión paralela del universo, y algo semejante es lo que sucede ahora con El Hombre en el Castillo, que es una serie hecha por Amazon, hablando de Amazon, Amazon tiene ya dos temporadas y es una serie de televisión bastante, bastante interesante, compleja en sus movidas políticas y una revisión al nazismo y a toda la historia, pero invirtiéndola porque los nazis ganaron en unión con los japoneses y todo Estados Unidos está invadido por japoneses y nazis, la parte oeste es de los japoneses y la parte… al contrario, la parte este es de los nazis y la parte oeste es de los japoneses, y entonces toda la suerte de problemas políticos que se tejen alrededor después de este mundo que planteó Dick, el mundo que planteó Dick podríamos decir que llega a la mitad de la primera temporada y luego todo lo demás es como una secuela, pero bien pensada, bien organizada, pero es una visión precisamente con bastante exceso, digamos, no se me ocurre de qué otra manera decirlo, de la evolución de este tipo de régimenes, bien interesante y sobre todo lanza un planteamiento sobre cómo es Estados Unidos, cómo son sus habitantes y cómo a final de cuentas, mientras ellos estén bien, mientras los que están bien acomodados estén bien, no importa quién los gobiernen, cosa que resulta terrible hoy en día en la época Trump. Es lo que tienes y nos suena, como que nos suena en la época Trump y en la época México-Penino Neto, pero bueno, hay mucho que discutir pensando en KADIC, en otros autores que hablan, por ejemplo, de los avances de inteligencia artificial, actualmente en México, hoy, bueno ayer y hoy, estuvo la inteligencia artificial Sofía dando la vuelta en Guadalajara y bailando, haciendo caras, alguien la llegó a ver en los periódicos. Interesante que ya tengamos ese tipo de inteligencias, por ahí los grandes creadores de este género y sobre todo de la experimentación con robots, decían nuestra mayor inspiración es la literatura de KADIC y después de que vimos Blade Runner dijimos, bueno, esto tiene que llegar a un punto y, por cierto, el término replicante no le pertenece a KADIC, a ver si luego platicamos de a quién, pero estos creadores empezaron a experimentar y a hacer robots que no eran tan humanizados y de pronto, conforme pasaron los años, se parecían más a nosotros. Hay un término que a mí me fascina, que es el valle de la incertidumbre o el valle de la indeterminación y entonces hagan de cuenta que conforme vamos haciendo robots, voy a buscar este documental y ahorita les digo dónde lo van a encontrar, conforme se hacen robots que parecen menos gente, nos gustan, como los perritos que brincan y caen o como este tipo de criaturitas, se van pareciendo a los humanos y nos empiezan a gustar más, ya tienen manos, ya hacen cosas. Hay un punto en el que los robots parecen humanos pero todavía no parecen tan humanos y es el que más nos gusta, porque ya podemos jugar con ellos y de pronto hay una caída brutal que es el valle de la indeterminación o de la incertidumbre, donde los robots parecen tan humanos que nos dan miedo y nos dejan de gustar y nos alejamos completamente de ellos y los rechazamos. Esto no solamente se ve en los robots, también se ve en las figuras de cera, en las figuras de cera uno lo puede encontrar… ¿Cuántos de aquí han tenido pesadillas con el Museo de Cera de La Juárez? Sí, ahora resulta que solo mi mamá… No, mientan, por ahí debe haber alguien que vaya al Museo de Cera y sienta cosquilla existencial, otro por acá. ¿Por qué pasa eso? Cuando estos seres se parecen más a nosotros, empezamos a pensar que en algún momento se van a voltear a vernos y nos van a decir, es que yo tengo alma, ¿por qué me tienes aquí? Yo tengo alma. De pronto cuando el robot se vuelve igual al humano, salimos del valle de la indeterminación y se acabó y ya no tenemos miedo, no hay incertidumbre, pero hay un punto de este tamaño en el que los hombres todavía dudamos si estas inteligencias tienen alma como nosotros y por lo mismo está este constante rechazo a que las inteligencias, si es que ya se puede llamar así porque hay todo un debate de que todavía pueden o no tener nuestros trabajos, ¿cuántos de aquí dejarían a sus hijos con una máquina? ¿Y a sus papás? Hay un ejercicio del Instituto Nacional de Geriatría donde ya se están utilizando robots para darle acompañamiento a los adultos mayores, ¿por qué? Porque los robots no le pegan a los viejitos, no le pegan a los adultos mayores y por lo mismo estos robots acompañan a los adultos mayores de una manera altamente superior a la de los humanos, esto es real y se hace en nuestro país, esto es político porque supera las políticas públicas que tenemos en nuestro país y supera también muchas de las actitudes que tenemos nosotros, no digo que nosotros le peguemos a nuestros papás, pero puedo asegurar que ustedes conocerán, estarán cercanos a casos de violencia familiar de este sentido que los resuelven las inteligencias. ¿Qué más querido Gerardo? Sí, y este que señalas es mucho más práctico, más práctico en ese sentido, aborda un problema que es precisamente tener esta paciencia de pronto con los adultos mayores que están disminuidos en muchas de sus capacidades, cuando estamos en el caso de este cuidado geriátrico, que sí de pronto todo mundo le corre la prisa por vivir su vida y de pronto es como un estancamiento ahí con el adulto mayor, que ahí es bien interesante la entrada, pero por otra parte está el otro extremo, los japoneses son quizás quienes más han hecho y ya tenían, ya estaban haciendo la prueba para que en los hoteles quienes atendieran la llegada de los, ¿cómo se llama?, pues de los huéspedes fueran robots, en el front desk, en el escritorio, ¿cómo se llama esto?, fueran robots y hay videos también en YouTube de las robots femeninas atendiendo y hablando y siendo muy eficientes, porque otra cosa de las que nos cojamos siempre que llegamos frente a, no sé, frente a este tipo de locales es, yo hice mi reservación, yo hice bla, bla, bla y hay mucho, mucha queja sobre la eficiencia, bueno… Usted es un ineficiente, esa es la frase. A cada rato sucede eso, ¿no? Y de pronto parece que los japoneses están haciendo esto, claro, está la otra vertiente, también existe un robot de Scarlett Johansson, hecho por un, ¿cómo se llama?, por un japonés, no creo que sus visiones sean demasiado intelectuales, ¿verdad?, sobre el uso. Hay un robot también hecho a imagen de Philip Cadick, un robot que además ya le robaron una vez y que programaron con todos los… después de este rayo que les contaba Luisa, de este rayo de iluminación que tuvo, él escribió una cosa que se llamó exégesis, donde trata de explicarse su visión sobrenatural y trata de interrogar esa inteligencia artificial, esa suerte de ángel con el que se contactó, que él dice que es una inteligencia artificial extraterrestre, sobre todo lo sobrenatural. Bueno, este exégesis que es un tomo como de mil quinientas páginas, que fue publicado sólo tras su muerte, fue incorporado entre la memoria del robot, igual que todos los libros, igual que sus diarios, que sus cartas, entonces puede responder a preguntas bastante complejas y hace incluso discursos, el robot de Philip Cadick, pero nuevamente estos son robots hechos gracias a algún fanatismo especial, otro tipo de robots, quizás en México todavía tenemos esa visión humanista de preocuparnos por el otro, porque esta es una aplicación que es mexicana, yo apenas vi precisamente en una nota televisiva esta noticia. Es interesante, me llama mucho la atención también pensar justo en Cadick, como esta figura que rompió con… Bueno, es que a ver, yo creo que todos los que estamos sentados aquí de una u otra manera somos ñoños y nos encanta, nada más que antes al ñoño, entre comillas, era el que se sentaba en su escritorio y nada más tenía tiempo para pensar y no salía y bueno, una suerte de H.G. Wells, por ejemplo, y de pronto llegó Cadick y dijo, no, LSD, drogas, transgresión, transgresión, política, libertad y a partir de ahí empezaron a surgir una serie de autores fascinantes, podemos pensar justo en los que tenemos ahora en el país, pensamos en Gerardo, pensamos en Alberto Chimal, por ejemplo, que es un completo excéntrico, pensamos en Pepe Rojo, en Bef, estas figuras que de pronto dicen, ya no era esta parte intelectual, bueno, más bien esta parte intelectual pretenciosa, porque sí es intelectual, la ciencia ficción le quitó también este velo a la ciencia como de impenetrable y dijo, si usted, ahora sí que si usted que está sentado con nosotros, siente que tiene esta idea y no la puede transmitir porque sus coetáneos son demasiado intelectuales para usted, haga un cuento y a ver qué pasa, de hecho ese fue lo primero que hizo H.G. Wells, H.G. Wells llegó como un científico, llegó a presentar sus tratados de los viajes en el tiempo, le dijeron, usted está bien loco, nada que ver con la ciencia, váyase a su casa, escriba cuentos y ahí nos habla, y bueno, escribió los viajes en el tiempo, escribió la isla del doctor Muro, escribió, uno de mis favoritos, mi favorito yo creo que es el hombre invisible, ahorita les cuento por qué, y poquito después de que empecé a escribir estas cosas, Einstein saca la teoría de la relatividad, entonces todos los, ahora sí que todos los que batearon a H.G. Wells dijeron, ay, perdón, no, pues estaba bien, pero están re buenos sus cuentos, mil disculpas y ya, entonces es interesantísimo pensar en el valor de la ficción y de cómo podemos meter estos datos científicos, críticos, sociales, en cuentos, en historias, la razón por la que a mí me encanta el hombre invisible, ya me dirás tú qué piensas querido Gerardo, es porque eran estos primeros cuentos donde decían, el hombre es bien malo, es malo, malísimo y horrible, nomás no lo veas y ve en qué se convierte, así de, nomás desaparécelo y ve qué clase de alimaña es el ser humano, porque todos los cuentos todavía hasta ese momento decían, la máquina, Satanás, y este decía, no, somos nosotros, y el hombre es la aniquilación del hombre, corte A, tomamos a Griffin, si no me equivoco se llama Griffin, ojalá que trajera ahorita el hombre invisible y mira, y Griffin descubre que se puede hacer invisible y sopas, violador, ratero, mentiroso, truano, bueno, todas estas cosas, pero de pronto él dice, bueno, a ver, tú no me viste, yo perdí toda responsabilidad como humano, como ser social, de hacer estas cosas, y yo me pregunto cuántos de los que estamos sentados aquí, si fuéramos invisibles, no iríamos ahorita al Banamex a robarnos 50 pesos, y digo 50 por no decir 500 mil, muchos diríamos, yo no, a lo mejor vamos y le damos un zape a Mancera, o bueno, no a Mancera, a lo mejor vamos a la fuente y nos aventamos a nadar, porque ya somos adultos y ya se ve mal que los adultos naden en las fuentes, seríamos transgresores si no nos viéramos, esa es otra de las grandes discusiones políticas que se presentan en la ciencia ficción, la transgresión, las muchas violencias que se pueden vivir cuando no nos ven. Sí, yo creo que ahí H.G. Wells, si por ejemplo Cádica apelaba a la ley de seguridad interior y a la reforma de seguridad y demás, yo creo que H.G. Wells iría como a la de la biodiversidad, a estas horrendas leyes de la biodiversidad y la ley forestal que tenemos actualmente en nuestro país, que todo el mundo está muy enojado y H.G. Wells nos diría, oigan, se los vengo diciendo desde mil, y nadie me hizo caso, les dije que por favor respetáramos estas cosas, que no nos pasáramos con la ciencia, que si lo íbamos a usar fuera con cuidado, nadie me peló y pues ahí tenemos. Sí, sí, ciertamente y El Hombre Invisible como… súper actual, súper moderna, se deja leer muy fácil, aún hoy en día, frente a alguna otra literatura de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, este es un libro que se deja leer, que empieza sin explicar nada y se va rapidísimo y es un libro, como tú dices, que tiene un espíritu transgresor y este espíritu lo trató de capturar por ahí Paul Perjoeven en El Hombre Sin Sombra, y de hecho en la edición completa hay un momento en que se mete a violar a su vecina, ¿no? porque era demasiado para el estudio y de hecho la historia repugnó a mucha gente precisamente por lo vil que llega a ser el personaje, precisamente por esta invisibilidad que le permite romper cualquier cerco, pero ciertamente H.G. Wells es uno de los escritores que mejor se deja leer hoy en día, Verne es farragoso, es difícil de leer en ese sentido, es complicado ir paso a paso, H.G. Wells se lee de un centón siempre todas sus obras, como decías, la máquina del tiempo ya previsualiza lo que va a decir después Einstein, sus teorías siempre las planteaba de manera rápida, simple, que eso le merecía vituperios de parte de Verne, que decía H.G. Wells inventa, él no se pone a investigar y hace teoría de la ciencia, él inventa y saca sus cosas sin mantenerse en la ciencia, yo creo que a final de cuentas eso le terminó pegando a H.G. Wells porque abandonó por un tiempo la escritura de la literatura y empezó a hacer ensayos sociológicos, queriendo plantear toda esta visión que tenía sobre el futuro de una manera más concisa que pudiera interactuar con la gente, ¿qué pasó? Todos esos textos se olvidaron, poca gente hace referencia a ellos y la literatura es lo que permanece, porque a final de cuentas la gran ventaja que tiene la literatura es que nos lleva en un viaje fuera de nosotros, fuera de nuestro ego, en un mundo particular donde pasan cosas que a lo mejor nosotros no nos atreveríamos a vivir si tuviéramos la opción de vivir, es decir, son aventuras en el borde, en el límite y que los personajes viven y nosotros, si nos compenetramos con los personajes, terminamos viviéndolo. Él lo hizo de muchas maneras, tenía una visión sociológica bastante penetrante, bastante compleja y no sólo en La Máquina del Tiempo, en esta, El Hombre Invisible, en La Isla del Doctor Moró, en muchas otras de sus obras mantiene esta vigencia, es un escrutador de las sociedades bastante interesante, que lo mismo no se puede decir de Verne, Verne nos sorprende por lo adelantado en el tiempo que parece haber llevado los inventos, el viaje a la luna, el submarino, los viajes en globo, todo esto, pues es la maravilla tecnológica, que para muchos eso es lo que termina siendo la ciencia ficción, historias de maravilla tecnológica, es lo que comentábamos hace un ratito, Luisa y yo, y Luisa decía, es que tenemos que hacerles ver que ya no es lo que es la ciencia ficción, ahorita voy a dejar que Luisa exponga esa visión, pero ciertamente la ciencia ficción de Verne, está basada totalmente en las maravillas tecnológicas, que trata de llevarnos hasta el tope en las maravillas tecnológicas, a lo mejor fue retomada por los primeros escritores norteamericanos, Hugo Gersbach, el creador del término ciencia ficción, el creador de Amazing Stories y de muchas otras revistas pulp, que le dieron popularidad a la ciencia ficción, tenía esta idea, pero él era un científico que le comían las manos, quería ver el avance y no lo dejaban avanzar en los talleres de desarrollo de tecnología, pues no podía avanzar tanto como él quería. Sus relatos de HGW, digo de Gersbach, son muy parecidos al de Adolf Huxley, es un tour por el mundo futuro, no es otra cosa, que a mí me parecía bastante sosa la historia de Un Mundo Feliz, porque es un tour por el mundo futuro, y de hecho cuando leí esto de Guardian, me sorprendió porque ciertamente nos lleva a un mundo zombificado, donde nadie protesta y todo el mundo está contento, mientras no le amenacen con quitarle su soma y sus elementos o satisfactores de primera necesidad, que ya de primera necesidad hace mucho que no tenemos. En algún momento estuve dando clases en una preparatoria y a una de nuestras maestras le preguntaban, ¿hasta qué punto podrías vivir si te quitaran cosas? Y cuando llegaron al celular dijo, no, yo sin celular no puedo vivir, ya hasta ahí, yo si me quitan el celular me niego a seguir viviendo, así, y bueno, todos sabemos la pobreza extrema que se ve en muchos lugares de México, en la misma capital, que no llegan ni siquiera a tener celular, mucho menos tres comidas al día, etcétera, etcétera, ya me estoy desviando, mejor… Es que me quedo pensando en, ahora sí que cómo llegamos hasta aquí, pensar en… ahora sí que la mami, mamá, mamacita, la única y la inigualable madre de la ciencia ficción es Mary Shelley, es la primera, y de ahí pues el papá, pues es Paul, porque aunque Paul parezca que sólo tenía narraciones extraordinarias, también le entró a la ciencia ficción, y de ahí pues está por supuesto, es que Julio Verne es el mero mero, yo creo que muchos crecimos con nuestros papás, o por lo menos yo, a mí mis papás me leían a Julio Verne y me la pasaba súper bien, ahora a los 30… no sé si… a los 30… no sé si querría leer o no a Verne, a lo mejor hay otros autores que ya me dirían otras cosas, sí creo que es una lectura iniciática, que cuando eres niño dices, ¡ay! ¿y ahora qué va a pasar con esos seres? Es otra historia. Y después de Verne, bueno, está Simov, está Arthur C. Clarke, está… ¿Quién te gusta? Pues todos los que hemos mencionado, es que no quiero mencionar a este porque lo voy a usar para una trivia, así que ahorita les voy a regalar un libro, o sea que ha abusado, pero como decíamos, está K. Dick, hay una suerte de… está H.G. Wells, está Orson Welles, hay muchos autores que empiezan a hablar de ciencia ficción y de pronto se acaba y tenemos un hueco de ciencia ficción, entran los cyberpunks por ahí a decir transgresión, anarquía, y está muy padre, pero justo esta parte como… como de tener a estos grandes autores, se perdió, yo no sé cuántos de los que están aquí conmigo conocen nombres de los nuevos, de las nuevas generaciones de autores de ciencia ficción, de los más jóvenes, es difícil, es difícil encontrarlos, es difícil encontrarlos en nuestro país, ¿por qué? Porque ya no sentimos que son ciencia ficción, esa era la gran duda, ¿qué es la ciencia ficción? En muchos de los autores, por ejemplo, Francisco Hagenbeck o Beth, o Alberto Chimal, el mismo Alberto Chimal, dirían que antes hablábamos de utopías y ahora hablamos de distopías, ya se acabó, ya todo está hecho pinole, vivimos en el desierto, nuestra mejor amiga es la furiosa de Mad Max y eso es, y ya no hay más, tenemos muchos relatos distópicos, pero ya no tenemos esta otra ciencia ficción que jugaba en esta carrera tecnológica, así como, oigan, a Simov se le ocurrió que hay un robot que controla una estación espacial y después a Ridley Scott se le ocurrió que ese era el argumento de Prometeo, eso ya no, esa carrera de la tecnología se perdió porque sentimos que ya nos está ganando y los autores ahora escribimos con relación a la tecnología quizá que ya existe, tenemos muchos que no lo hacen y habría que leerlos porque es una verdadera maravilla encontrarnos con esto, pero es un tema complicado, yo por lo mismo traje un libro para regalar, de hecho traemos varios libros para regalar de nuevos autores, o si no nuevos, autores que no han podido ser leídos en México de ciencia ficción y este libro además está bien bonito y yo lo quiero mucho, o sea que quien se lo lleve me tiene que escribir un mail y me va a decir qué le parece, lo bueno es que tenía dos, no se preocupe, 25 minutos en el futuro, nueva ciencia ficción norteamericana, este es el primer libro y si bien sé que va a ser muy difícil que me cuenten, es un librazo, ¿alguien ya lo ha leído? ¿ya lo tienes? Entonces, alguien que no sea nuestro querido compañero, ya leí yo, que no lo tenga, ¿quién lo quiere y no lo tiene? Ok, está difícil conocer a los autores que están aquí adentro, yo la verdad es que muchos los leí por primera vez, nunca había podido llegar a estos 25 autores, son geniales, la frase 25 minutos en el futuro sale de una película de Max Headroom, que es un personaje que estaba en Estados Unidos, que era como un conductor, que era como un robot, no sé si se acuerdan de estos comerciales de Pepsi, donde salía Max Headroom moviéndose así, vestido de Pepsi y fue espeluznante porque la primera vez que se hackeó la señal estadounidense de televisión en NBC, si no me equivoco, era un Super Bowl y se mete una imagen de Max Headroom y le dan nalgadas y le dan zapes, y todo es un juego de un hacker que dijo, ándele, yo le gané al sistema estadounidense, pero bueno, el primer lector apasionado que me diga qué autor, a ver si me sale, qué autor tiene un cuento o un libro de cuentos donde cada cuento corresponde a un tatuaje del personaje. Por ahí, sí, a ver, pase compañero, ¿cómo se llama? Francisco, ¿cuál es el nombre? En efecto, ¿y cómo se llama el libro? La mujer ilustrada, no, el hombre ilustrado. El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Le damos una pausa a Francisco que se acaba de llevar un librazo. Ahí me escribes Francisco y me cuentas qué te parece. ¿Regalamos otro? Regalamos, mira, tenemos otro aquí que vamos a regalar y que además, déjenme contarles que este librazo es breve, se lo echan en una tarde, a mí me cambió la vida y me lo regalaron los amigos de la brigada para leer en libertad. ¡Ah, qué casualidad! No, está genial, vino la autora Elia Barceló desde España a la Feria del Libro del Zócalo, llenó la carpa, todo el mundo salió con libro, fue genial y ella justo postulaba estos problemas de la ciencia ficción y la política. En este libro habla de un personaje que es condenado al exilio por una parte política que no les quiero quemar, no les quiero decir. Y entonces, ¿cómo vive él en este exilio? ¿Cómo vive, si no me equivoco, unos meses solo y de pronto esos meses se vuelven años y de pronto sí se va a reproducir, pero no les voy a decir con qué, es brillante, es buenísimo este pequeño libro de Elia Barceló, léanlo, además ella es una escritora que todo el tiempo está sacando nuevos textos, no es un texto nuevo, pero sí es una reedición de la brigada y se lo va a llevar el primer lector. Lo pueden descargar gratis además, si lo quieren así, está bueno, si lo quieren descargar gratis, pues se meten a la página de la brigada y para el que se lo quiera llevar en papel, el que me diga… ¿Qué se te ocurre? Órale, a ver, el primero que venga y nos diga justamente un dilema de la ciencia ficción que estemos viviendo en la actualidad. Bien rápido, míralo, luego, luego. Yo a mí para ser una de las disyuntivas de la ciencia ficción es que prácticamente ya creemos que todo está inventado, que ya todo está hecho, que ya la tecnología ya… Ya no nos sorprende el hecho de que, por ejemplo, Julio Verna ya había dicho que él había predicho el internet, ya lo tenemos a la mano, ya nada nos dice, por ejemplo, el hombre bicentenario, cuando ya tenemos un corazón ya impreso con impresora 3D, ya nada nos sorprende, ya nada nos asombra, eso es lo que yo haciendo una disyuntiva de la ciencia ficción que creemos que ya está todo hecho. Mientos, un aplauso. Oigan, tenemos unos minutitos más, nos quedan 10 minutos, ¿qué les parece si platicamos un poco todos los que estamos por acá y compartimos justo estos grandes dilemas de la política y de la ciencia ficción que a quién le gustaría charlar con nosotros? De este lado hay una, dos, tres personas, cuatro personas, cinco personas. Si hay tiempo. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pienso que esa disyuntiva que vimos también no va a ser mucho al final del siglo, todos los inicios y los mismos de cada tiempo que hemos vivido en la historia de la humanidad, así han sido, como que estamos consternados por muchas cosas que ocurren, por mucha información y esa es una peculiar, la información, no hay alfabetización mediática, o sea, ante toda la información que tenemos, tú lo acababas de comentar, la ley de bioseguridad, ¿cuántos la conocemos? ¿Qué es eso? ¿Cuántos conocemos la ley de seguridad interior? ¿No? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Son bastante, y ve cuánta gente está aquí, cuánta, en una ciudad de 25 millones, ¿no? Pienso que finalmente, y para concluir, es la circunstancia la que mueve a la humanidad, ¿no? Cuando todos están, todos sufren lo mismo, ¿no? Que también es algo muy pragmático de los seres humanos, ¿no? Nos tienen que ocurrir las cosas, para, ¿no? Cuando tenemos la ciencia y la tecnología, para evitarlas precisamente, ¿no? Pienso que va por ahí y inaugurar mucho, algo que nos va a tocar a todos, y está en el momento ahorita, es que hay un momento global, a mí que van a estar ahí, es lo que quiero, quiero decirlo. Gracias. Yo no voy a hablar, voy a hablar poco, nada más quisiera saber que profundicen un poco esta correlación entre la ciencia ficción y la política en las conspiraciones, sobre todo, las dos mayores conspiraciones, a mi modo de ver, que nos da el ejemplo el gobierno norteamericano con respecto a la supuesta llegada a la luna y el ataque a las torres gemelas, ese vínculo entre la ciencia ficción y la política para crear adeptos, nada más eso sí puedo profundizar ustedes en esos aspectos, en esa correlación entre la ciencia ficción y la política interna de los países. O sea, ¿cómo cuántos secretos guardan los países que no nos cuentan? En esos casos ¿hasta dónde hemos llegado con respecto a la ciencia ficción? Más bien, la política en relación con la ciencia ficción, porque nadie imaginaría que un país conspira contra sí mismo para obtener, para lograr un objetivo político, eso es muy importante para desenmarañar todo esto, toda esta correlación entre la ciencia ficción y la política mundial la geopolítica. Creo que regresando un poco también al tema este de los autores clásicos, lo que mencionas a mí me recuerda un poco a este autor del que hablábamos que era H.G. Wells, no solamente con la guerra de los mundos que eso es divertidísimo pero no abona tanto como por ejemplo hay un punto en la vida de H.G. Wells donde él ve Metrópolis y dice ¡ay, chale! yo lo hubiera hecho mejor y entonces hace una película que si no me equivoco se llama Los últimos días ahorita me bajo y platico contigo cómo se llama esta película él es el guionista y justamente lo que cuenta es las guerras con armamento todas estas guerras donde las guerras se vuelven biológicas donde te tiro esta bomba de porquería y ahora hay influenza en todos lados o te tiro esta cosa y mata a todo mundo y él habla de la aniquilación y la humanidad toda se aniquila en esta película y supongo que lo que entraría de ciencia ficción en un conflicto como el de las torres gemelas por ejemplo no es tanto el hecho de que tiraron a las torres gemelas que eso fue muy impresionante por lo menos a mi generación la marcó por completo todos estábamos en la ¿qué habrá sido? la prepa ¿no? primos de prepa primos años de prepa primero y ¡sas! y nos metieron a todos al salón y bueno fue la primera vez que políticamente dijimos ¿qué está pasando? ¿quién fue? pero lo que vino después sí pertenece más al terreno de la ciencia ficción y es el inventar guerras ¿no? el voy a inventar este conflicto con este país voy a decir que Afganistán tiene la culpa voy a hacer una guerra voy a armar esto voy a generar toda una serie de tecnología que fue lo que se hizo para que sea un conflicto de ciencia ficción y política hay que haber desarrollo tecnológico y dilemas morales creo entonces el desarrollo tecnológico que se hizo para decir y voy a mandar a todos los pinches gringos a Afganistán a que hagan la matazón y a que además pongan todas estas cámaras y bueno yo todo lo sé yo todo lo ahí sí hay una cosa de ciencia ficción de decir órale utilizaste este símbolo tan grande en país para inventar una guerra ¿no? qué fuerte qué importante y pues sí sí creo que ahí nos superó un poco estuvo importante Colin Wilson es un autor que se ha metido mucho con las conspiraciones las conspiraciones es uno de esos temas complejos que te puede marcar para siempre y encasillarte para siempre esto le pasó un poquito a Colin Wilson pero bueno él ha explorado mucho y tiene varios varios estudios hasta del Necronomicon tiene hablando de Lovecraft y apenas salió una película bien interesante que se llama Titán está en Netflix una película en Netflix donde toma estas conspiraciones lunares y demás y juega un poquito con estas cosas pero determinar exactamente que el problema lo único visible es que el capital está sobre todo lo demás es lo único visible lo único que importa es el capital y la presencia como ya lo decía por ahí William Gibson de los Aibatsu es decir estas grandes corporaciones que de pronto dominan a los mismos gobiernos para obtener sus ganancias pero ese es el grave problema ciudadanos parece que impera mucho esta visión nichiana de que hay superhombres y hombres que se usan para que sobrevivan los superhombres evidentemente los que están en el otro los que organizan las conspiraciones supongo que son quienes se consideran superhombres pero bueno son visiones reduccionistas terribles pero que están operando que siguen operando ahí bueno mi comentario es sobre la novela de un mundo feliz en la política bueno yo cuando lo leí lo vi también como una metáfora de la sociedad actual en donde pues están las clases sociales y como el estado nos dice bueno pero eres feliz o sé feliz como vivas y como estés sé feliz y luego también como estas situaciones de hacer experimentos con las personas con el salvaje dice bueno aquí hubo una situación errónea pero vamos a ver qué ocurre con la sociedad y qué ocurre con este hombre para ver en qué nos puede beneficiar y esas situaciones igual se dan en nuestra sociedad de que pues nos avientan una noticia nos avientan cosas para ver cómo reaccionamos como aquella ocasión en que nos nos ahí vienen los Zetas ajá perdón habrá sido un experimento o qué habrá sido para ver cómo reacciona la población las mismas cadenas que a veces nos mandan por whatsapp las mismas cadenas que nos mandan para ver cómo reaccionamos entonces todos esos experimentos que hacen con nosotros gracias parece ser que tenemos tiempo para una última si tenemos o ya no tenemos tiempo una venga por favor le paso el micrófono porque no tenemos ahorita pero si muchas gracias pues la ciencia ficción es fantástica es la puerta al progreso prácticamente usted hacía mención hace rato si de que escribir el escribir salen cosas fantásticas que ni uno mismo se las cree yo luego me pongo a escribir cosillas y yo mismo me las creo de ahí que les hago una invitación a escribir una pregunta ¿qué pasaría cuando los robots nos rebasen? gracias ¿quién dice que ya nos rebasaron? que ya nos super rebasaron ¿desde cuándo? a ver ¿cuántos no traemos nuestra inteligencia artificial en la bolsa? ¿no? o ¿cuántos no traemos nuestro chunche? yo creo ya nos rebasaron y nos dieron un par de zapes además los robots ya somos dependientes de las tecnologías aunque lo que pasa también con eso es que somos dependientes de las que podemos manipular ¿qué va a pasar cuando tengamos tecnologías que nosotros no podamos manipular y que sí puedan manipularnos a nosotros? cuando digan ¿saben qué? todos los que trabajaban en la fábrica de acá de Eje Central gracias jóvenes ya se van porque ya llegó la máquina más chida del universo ¿no? pues ya está pasando pues ya está pasando ¿quién más quiere levantarse de uno? por favor por favor mano un minuto este ¿qué me pueden ustedes responder de la relación que hay entre la política y la ciencia ficción en nuestro en uno de los principales representantes de nuestra política como Carlos Salinas la política ficción y entonces y entonces este libro fue inspirado en eso si no lo conocen yo creo que la respuesta está justa ahí y no sé si tenga alguna correlación directa con el rigor de la ciencia ¿verdad? porque lo de Carlos Salinas es política ficción ¿será ciencia? está buena esta pregunta ¿cómo ves? será ciencia bueno hay una facultad de ciencias políticas supongo que podría considerarse ciencia ¿verdad? y ciencia ficción digo la psicología primero en los 50 fue el paso se dejaron las grandes ciencias exactas y se pasó a la psicología ese no sería el problema ¿no? el problema muchas veces ya lo han demostrado muchos escritores es que cuando se ponen a escribir de política exacta reconocible reseñable terminan siendo como panfletos no muy realistas pero este es un ejercicio muy interesante ¿cómo se llama el libro? Virtus salió en 2008 precisamente poquito después de que Salinas de Gortari dijera y hecho viene aquí como una de sus ¿cómo se llama? epígrafes política ficción política ficción política ficción política ese es un epígrafe ¿por qué? en eso ese fue parte de su inspiración ¿nos da tiempo una más? ¿sí? creo que ahora sí perdón Luisa estamos ya Arturo Rodríguez aquí entonces pues muchísimas gracias es la voz del Big Brother que ya nos va a bajar de aquí Gerardo gracias como les decía tenemos libros tenemos libros de Gerardo que van a estar en esa mesa que se los firme que se los firme a Luisa como les decía la pueden oír todos los días en primer movimiento en Radio UNAM se los recomiendo gran programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros que vivan las brigadas y no se levanten porque ya está aquí nuestro siguiente invitado mientras doy anuncios y ¿qué es?